Habíamos hablado de hacer una campaña de llamado a la solidaridad. En redes sociales ya está publicada el Mercado Challenge. Ahí hay unas condiciones del cómo lo vamos a hacer, el por qué se hizo así. Hoy los invito a que nos unamos, a que tripliquemos, a que multipliquemos. Dejemos las críticas a un lado. Si a alguien le parece que no fue tan chévere haberlo hecho de X o Y forma, no importa. No estamos en un momento de criticar, estamos en un momento de sumar, en un momento de multiplicar. Por eso, como cabezas de esta iniciativa, queremos arrancarla donando la suma de 6 millones de pesos y queremos retar también muy cariñosamente a nuestro alcalde Alfonso Eljas y a su esposa, Lidia Marcela, a que se unan a este reto. Bueno, yo quiero retar muy cariñosamente a nuestra presidenta de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, la doctora Pilar Contreras. Y ya que estamos retando a la institucionalidad, por qué no retar también a todos nuestros concejales a que también se unan al reto. Excelente. Ayúdennos. Si tienen dudas, vamos a estar para solucionarlas. Lo más importante acá es que lleguemos afuera, lleguemos a ayudar a quien lo necesitan. Multipliquemos ayudas. Unidos vamos a ser capaces de llegar a cada uno de esos hogares que nos necesitan. Un abrazo para todos y un feliz día. El Centro Comercial y Empresarial San Silvestre acepta y se une al reto Hashtag El Mercado Challenge Barranqueño, una iniciativa de Pro Barranca Bermeja y de todos. Confirmamos que nos vinculamos con una donación de 3 millones de pesos e invitamos empresarialmente y amorosamente a que se vinculen a este reto a Nuestra Mancha Amarilla, Carlos Orlando Ferreira, Alianza Petrolera a Nuestro Hotel Superestrellas y a Leotécnicas S.A.